Señoras y señores, es un gusto dejarlos en la compañía del señor Francisco Sierra, Paco Maracaibo. Señoras y señores, son los grupos. Canción no me dejes, no me dejes caer. Después del ensayo, tirados ahí, en la dulce humaredad, en el buen apetite. Manuel Wirth. Hoy te necesito, yo te necesito, más que nunca entre mis brazos, empapada de tus manos porque hoy te necesito, yo te necesito, más que nunca para darte las mañanas y las tardes y en las noches cuando duermas. Dicen que te cambia la cara, que se trasluce el alma y dicen las nubes cuando alguien te ama. Dicen que me veo distinta, que me brillan los ojos... Fabiana Cantilo. Yo sé que te llamé, esa tarde, que volví de nuevo yo. Sé que le pedí, acá arriba, un entrega por favor. Se me acusa de hacer parte, de ser parte de Rojanron. So what? Estelar es... Pero se han ido linda, se han terminado los días, de bienes, moneda, corriente en mi vida. Las horas vacías andan rondando tu luz y mi vivir. Dicen que no es fácil ver la luna caer sobre tu espalda o acaso ver tu espalda...